Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiate y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas, acéptame como soy Si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable Amor, 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 amúrgame y condename, créeme y sápame Amor, 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 amúrgame y niégame, o quiere mí y defiéndeme Amor, 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 cúmgame y condename, pero no me ignores, amor, 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 odiame y niégame, pero no me ignores, amor, amor. Amor, 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 Gracias.